Con esa mirada y sonrisa Haciendo que nadie la ve Su pelo en el mar con la brisa Y aleluya Yo solo le escribo canciones Secretos que nadie sabe Porque ella me da las razones Aleluya No lo ves, él no te hace bien Y tú soñando con él Tan bonita y tan sola Que ese idiota te ignora Niña, yo te confieso Todo de ti me enamora Tan bonita y tan sola Niña, él no te valora Quedaría por un beso Por tenerte a cada hora Cuando él no te mire, solo llámame Hace lo que él hace, solo llámame Diga lo que diga, yo a ti no te dejaré No te dejaré sola 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 Yeah No le creas todo lo que te dice Las heridas sanan pero Dejan cicatrices Se echaba el color dejándote los días grises Déjame pintarte los días grises Yo sé que con él te sientes sola No te acostumes a alguien que es infiel Déjame ser el que te enamora Pa' que tú sepa lo que te enamora Pa' que tú sepa lo que es ser mi mujer Tan bonita y tan bonita y tan sola No te dejaré�zi No te dejaré sola Oh싸 Oh Sola Sola No te dejaré sola Oh Sola Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.